¡Hermanito! ¿Qué pasa, hermanito? Uy, hermanito, ¿qué le ha pasado a tu voz? No lo sé, hermanito, me he tomado una poción y me he dejado la voz así ¡Hermanito, ven! ¡Hermanito! ¡Madre mía, qué voz de rata tienes! Hermanito, ¿estás bien? Sí, me he partido los dientes, pero estoy bien Oye, hermanito Corgo, ¿desde cuándo tienes la voz de un hormiguero? No lo sé, hermanito Oye, una cosa, hermanito Creo que he visto una casa de un fantasma de Among Us ¡Mira! ¡Qué guay, hermanito! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Oye, ocelote Por casualidad Es que mi hermanito se encuentra un poco mal de la garganta ¿No tendrías algún medicamento para darle? ¿Medicamento? Sí Mira, ¿le puedo darle algo? ¿Qué es un hermanito miel? ¿Seguro? ¿El hermanito miel? ¡Miel! ¡Miel! ¡Eso no hay leche! ¡No, miel no, güey! ¡No, toma, toma! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Que somos invisibles! ¡Como los fantasmas de Among Us! ¡Somos invisibles como los fantasmas de Among Us! ¡Oye! ¿Nos enseñan la casa? ¿Podemos entrar? Y bueno, chicos Recordad de darle like al vídeo Y suscribiros Si no queréis Que estos perritos bebés Mueran ahogados en la lava Así que Rápido En estos siguientes 10 segundos Tenéis que Darle like al vídeo Y suscribiros Activando la campanita Para que estos perritos bebés No mueran Y bueno Dentro vídeo A ver Uy, hermanito Entra a la casa Ah, que no puedo pisar No puedo pisar Porque soy un fantasma Ah, vale, ahora Ya, le quito el efecto Uy, pues ya Ya aprovecho y robo Ya que estoy invisible A ver Uy, hermanito ¡Hola, tú! ¡Hermanito! ¡Ah, hermanito! ¡Que nos pillan! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Eh... Hermanito No pasa nada Yo tengo el control Yo tengo el control ¿Qué tal? ¡Ah, qué guay! Oye, una cosa Nosotros no somos impostores, ¿eh? Somos tripulantes ¿Verdad, hermanito? Sí Hermanito, creo que Creo que tengo la poción perfecta Para arreglar tu voz Hermanito, es una poción Que me la dio un aldeano Y que me dijo Que en caso De... De que alguno de vosotros Os doliera la cabeza O cualquier cosa así Tipo... Resfriado O algo Que te diera una poción Y me dio esta Me dijo de que era un poquito Tenía efectos secundarios Como la vacuna del coronavirus A lo mejor te pones a bailar A lo mejor te pones a bailar Pero... No, no sé Tómala Tómala, hermanito Tómala, tómala A ver si te encuentras mejor ¡Eh, hermanito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, Dios, hermanito! ¡Después te vien ya! ¿Qué? Sí, ha sido un poco doloroso Después está porque hay una casa acá De... Among Us en Fatalmas ¿Por qué? ¿Por qué hay una casa de Fatalmas de Among Us? Que yo soy el impostor ¿Cómo? No, no puede ser Entonces tú serías En todo caso Serías un tripulante Porque si eres el fantasma Sí, claro Entonces estás muerto Claro Entonces, ¿por qué te pego? Ah, porque los fantasmas Pueden pegar Le pasa como al fantasma A la Omega 19 Que es un fantasma Exacto Y nosotros no podemos matarlo a él Pero nosotros a él, sí ¡Oh! ¡No ha puesto otra vez invisible! ¡Oye! ¡Cara soy una planta! ¡Apito, wey! ¡Apito! ¡Ahora me ves! ¡Apito! Oye! Y si me pongo un armadura Si me pongo un armadura Ah, no, no hay armadura ¡Oye! Pues si somos Si ahora mismo somos fantasmas Pues tenemos que hacer misiones, ¿no? Es verdad Oye, las misiones ¿Cuáles son? Oye, a ver Por aquí Vamos a investigar la casa Yo sé Yo te digo la tarea Es fácil Mira Me llevo el cufre Me llevo el cufre Vale, ahora no lo ve ¡Ven, wey! Ahora no lo ve Ahora no lo ve ¡Hermanito! ¡Ahora no me ve! ¡No me ve! ¡Es invisible! ¡Yo no lo veo! ¡Ah! ¡Hermanito! Que me he escondido detrás de un árbol No me ve ¡Hay muchos árboles! ¡Hermanito! ¡Que veo por mí! ¡Mira! ¡Es pendejo! ¡El vecino! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, hermanito! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¿Tienes una barca o algo? Que no podamos ir ¡Ay, ya sé! Se lo voy a quitar el efecto ¡Hermanito! ¡Ah, hermanito! ¡Me he quitado el efecto! ¡Corre! ¡Vámonos, hermanito! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Tú nada, tú nada! Hermanito, espérate Que no puedo nadar ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, vámonos, hermanito! ¡Vente por aquí! Que tenemos que buscar alguna casa Donde poder dormir A ver ¡Uh, hermanito! Esto está muy adornado de flores ¿Eh? ¡Qué chulo! Esta flor me la voy a llevar Para llevárselo a la ovejita rosa ¡Ese es paraíso, hermanito! ¡Ese es paraíso! ¡Ese es paraíso, hermanito! Oye, creo que hemos despistado al vecino, ¿eh? Ya no nos sigue Menos mal Vale, pues tenemos que buscar alguna casa, ¿no? ¡Mmm, ey! ¿Y eso de ahí qué es? ¡Uy! ¿Esa casa? Eso digo yo Está en el aire, hermanito Seguro que por ahí se va una casa Oye, ¿y si conseguimos madera? Y con la madera Nos hacemos una barca Y así podemos navegar más rápido Me parece correcto, hermanito Para hacer una barca necesitamos Madera y palos, ¿no? Y una mesa de crafteo muy importante Ah, bueno, la mesa de crafteo es fácil, hermanito Venga, pues voy a craftear yo la mesa de crafteo Vale, y necesitas en vez de palos, palas Ah, ¿cómo? No, hermanito, ¿cómo va a ser palas? Ah, vale, palas Ah, vale, pues palas de oro tengo ¿Vale la pala de oro? ¿O no? Hombre, si vas a hacer una barca de oro, sí Hermanito, ¿hay barcas de oro? Oye, pues eso no lo sabía yo No lo sé, a ver A ver, vamos a comprobarlo, hermanito Si hay barcas de oro A ver, barca Voy a poner barca Ah, no, hermanito Tiene que ser una pala de madera Ah, vale Una pala de madera Hermanito, yo que quería una barca de oro Vale, pues necesito solo madera Vale, madera Vale, hermanito, dame Dame madera Vale, necesito más, ¿eh? ¡Oye! ¡Hermanito! ¡El vecino! ¡No! ¡No! ¡El hermanito! ¡Ay, Dios mío! ¡El hermanito que nos sigue! ¡Corre por la barca! ¡Por la barca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El hermanito, corre! ¡Que nos sigue el fantasma! ¡Oye! ¡Oye, hermanito! ¡Me mata un corazón! ¡Un corazón! ¡No me mates, por favor! ¡Que tengo un corazón! ¡Ay, Dios me mata la barca! ¡Oye, queremos ser tu amigo! ¡Queremos ser tu amigo, fantasma! ¡Queremos amigos, por favor! ¡Ya, somos amigas! ¡Amigas! ¡Ah, vale! ¡Que es una chica! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Serán tus amigas, güey! ¡Serán tus amigas! ¡Tú serán nuestra amiga! ¡Oye, tómalo! ¡Tómalo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Ponte aquí! ¡El hermanito! ¡Ay, ay! ¡Pero oye! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¿Te puedes poner normal para verte? ¡Por fa! ¡Uh, hermanito! ¿Qué es el vecino? Vale, no era muy complicado descubrirlo ¡Oye, ¿por qué no has roto la barca? ¡Que nos íbamos! ¡Ay, porque no se pueden ir, güey! ¡Tengo que cocinarlo! ¿Cómo? ¡Por qué? Pues mira, toma uno, Flor Esto lo puedes cocinar Ah, bueno Si eres vegano Ah, bueno, entonces le perdono Mira, para los veganos ¿Tú eres vegano? Eh, no Ah, bueno, pues interesante Eh, soy para comer carne, güey ¡No, no, no! ¡A mí no me coman! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera Ahí lo traigo, lo traigo Ahí está Ahí lo traigo ¿Por qué me mata? Me encuentro muy mal Me duele la pierna Es que mira ¿Cómo que te equivocaste? ¡Maldito gato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No! ¡Para acá, maldito gato! ¡Vete! Oye, se ha puesto invisible Eso no vale Hermanito Yo creo que es hora de construirnos otra barca de nuevo Y poder irnos de aquí ¡Hermanito! ¡Que me pegan! ¡Hermanito! ¡No me peguen más! ¡Que somos buenos! ¡Qué malo! Oye Oye, oye, oye Fantasma Una cosa No te vamos a pegar Pero seas nuestro amigo Estoy acá Estoy al lado de tu hermano Mira aquí No te veo Oye, hermanito Que impostor más extraño, eh Aquí está Oye, hermanito Y como un impostor puede ser un fantasma Porque él me ha matado Es decir, es impostor ¡Oh, hermanito! Eso es lo que te dije A lo mejor cuando le echaron de la nave Pues se le quedaron los poderes aún así ¡Exacto, güey! ¡No! Pero tú no utilizaste trampa Ponte normal Que se te vea Que se te vea ¡Caque, güey! ¡Caque, güey! ¡Que se te vea! ¡No pegue, güey! Con la cara, güey Con la cara estapada Ya, ahí va Espera ¿Cómo se hacía? Así ya está Ah, bueno Oye, ¿y si somos amigos mejor? ¿Y así no nos matan? Oye, ahora lo que pienso ¿Dónde está mi casa? Que ya me perdí Ah, pues yo sí sé dónde estás Si somos amigos Yo te llevo Ya, toma Botas Ah, unas botas Pero algo más, ¿no? ¿Solo unas botas? Yo quiero unos pantalones ¡Uy! Pero dame un pantalón Porfa, que me te trato frío Hermanito Dale pantalones al hermanito Venga, ahí es un casco Un casco Vale, ¿ahora mis pantalones? Ahora va protegido la cabeza Por si te cae un huevo ¿Pantalones? No tengo pantalones, mija No tengo pantalones, güey No tienes pantalones Güey, hermanito Vamos a buscar uno No, mira No tengo pantalones, güey ¡Oh! Sí tiene Sí tiene Oye, hermanito Vamos a la casa del vidrio, hermanito Vamos a robarle Corre, corre, corre Voy, 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 voy Hermanito Vamos para allá Que yo sé dónde está Pero él no Vale, vamos, vamos, hermanito Aunque solo tenía un cofre, ¿eh? Solo tenía un cofre No sé por qué A lo mejor tiene algunos escondidos A lo mejor los tiene con él, puede ser Ah, no Los tiene que tener escondidos seguro A ver, vamos a entrar por aquí Ah, ahora solo tiene una puerta Pobrecito ¡Hermanito! ¡Mira! Tiene una máquina para crear pociones Por eso él es invisible ¡Me está pegando! ¡Hermanito! ¡Escóndete! ¡De dentro de la planta! ¡Que seguro no nos ve! Vale, no nos ve ¿Dónde están? Hermanito, no nos ve No nos ve ¿Dónde están, wey? Estoy súper bien escondido, hermanito ¿Dónde están, wey? ¡Hermanito, detrás! ¡Vente, vente! ¡Vente aquí, hermanito! ¿Aquí? ¿Dónde están, wey? Estamos súper bien escondidos Aquí no nos ve Es que somos buenísimos jugando al escondite ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No! ¡Me ha encontrado! Siempre me decían que era muy malo jugando al escondite Oye, ¿por qué gritas? No sé ¿Estás bien? Estoy un poco enfermito, wey ¿Efermito de la cabeza? Ah, bueno, pues mira Toma una poción Tengo una poción para eso Me la dio un aldeano Me dijo que si te la tomas Te vuelves súper inteligente ¡Hermanito! ¡Que no me he visto todavía! ¡No me he visto! ¿Ah, que no te has visto? Creo que sí te ha visto, hermanito Creo que sí te ha visto desde hace media hora ¡Ah, que va! Estoy detrás de la flor ¡Hermanito, que no he visto! ¿No lo ves? ¡Ay, casi! Oye, vecino, por casualidad ¿Nos puedes dar una casa para vivir? Es que estamos muy solos Y no tenemos amigos Sí, por favor Es que me caen mal, wey ¿Por qué? Si somos muy sexys ¿Y si compro tu amistad? Uy, es verdad Buena idea, hermanito Le pagas diamantes Y así es un amigo interesado Primero No se compre la amistad, wey Ah, bueno Pues yo te compré a ti Sí Ah, bueno Te compré por internet ¡Quítate, wey! Bueno ¿Nos llevas a una casa, entonces? ¿Una casa? No, en realidad quise decir Que mi hermanito Corgo Lo compré yo por internet Ah, bueno Pero 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 ¿Pero eres adoptado? A ver Sí, sí Tú eres adoptado Pero te compré Era una adopción Con dinero Tomen Puedes hacerse usted una casa Porque yo no tengo ¿Cómo que no? Para que se haga casa No ¡Es dame una casa! Pero No, danos una casa Que es que somos muy bajos Y muy perezosos No nos gusta Hacer la casa Llévanos hacia una casa O algo Claro Pues encontraron una Aquí, ahí ¿Cómo? Eso no Eso es para ti Mira, hermanito Es un poco bajo tierra, wey A mí no me cierras, perro Una casa subterránea A mí no me gusta Oye, danos una casa Pero no hay por aquí Uy, es bonito Hay un poblado Mira Pues mira Danos una de esas Sí, por favor Mira Ah, verdad que está Que hace tiempo que no visito aquí Por eso Bueno Ah, vale Esa se lo doy Mira, es esa que está ahí Esa A cambio de cuántos diamantes La más grande A cambio de cuántos diamantes A ver Mmm Puede ser un millón Un millón, pero si no tenemos ni cien Es broma, es broma Te puedo dar un millón sin todos cero O sea, uno Ah, bueno, claro Muy buena, hermanito Ah, buena Has visto, eh Buena, adiós, güey Y mira, toma, para ti Te damos también para ti No sé qué es esto Pero toma, para ti Es algo extraño Seguro que te gusta Lo tenías en tu casa Ah, bueno, pero yo no quiero Yo no quiero eso Era muy extraño, hermanito Parecías una varita mágica Chao Hola, hermanito ¿Vamos a venir aquí al poblado? Vamos a hacer nuevos amigos A ver si encontramos algún aleano amable Hola Hay alguien Uy, hermanito, ¿dónde está? ¡Hermanito! ¡Hermanito, que me caí en un hueco! ¡No! ¡Hermanito! Espérate que te salió ¡Hermanito, sube! ¡Rápido! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ahí, vi, vi, vi! ¡Sube, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, hermanito! ¡Vámonos a la casa! ¡Ay, Dios! Me ha tirado otro vez Venga, vamos a estar aquí Nos quedamos con esta casa de aquí Oye, pero hermanito Esta casa no está subterránea Como entramos No tiene puerta Ah, mira, aquí está hermanito Ahí está la puerta Oye, qué complicado, ¿no? Para entrar, ¿no? A mí esta casa no me gusta A ver, ¿tiene algo dentro? ¡Uy! ¡Un aldeano! Yo creo que está secuestrado, ¿eh? Hola, aldeano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? A ver si dice algo, hermanito Llevo viviendo 34 años Hermanito, es que lleva 4 años viviendo aquí Oye ¡34, p***o! ¡Ah, 34! ¡Ah, bueno! ¡Ay, Dios, hermanito! Esta aldeana es muy, muy, muy viejo, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Hola! ¡Ocelote! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No, no, no, güey! ¡Fuera, fuera, güey! ¿Por qué? Esta casa no se permite, güey Esta es la casa no se permite, güey Esta es la casa no se permite ¡No se permite! ¿Pero por qué? ¡No se permite! ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver A ver Cállate y fuera Fuera ¿Por qué no? ¿Ya está, güey? No, eso no es un por qué Una explicación ¿Por qué no quiere que vivamos aquí? ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Le pegue a mí! ¡Mira que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Eh! ¡Fueve, vuelve! ¡Fueve! Oye, pero para la de pegarme ¡Maldito pendejo! Y dije que fuera de esta casa Porque esta no cuenta, güey Pero si has dicho Que podíamos utilizar Cualquier casa del vecindario ¿No has dicho? No, dije la casa más grande ¿Puede ser la más grande? Claro Ah, bueno Tú te equivocaste Pide perdón Pide perdón Eh... Adiós Pide perdón Y no pide perdón Adiós, dije Oye Que han hecho un puente de diamante, hermanito Mira Ah, eso lo hice yo, güey Ah, ¿y para qué queremos un puente? Para que tenga puente Ah, bueno Pues interesante Bueno, pues hermanito Entonces nos vamos a quedar con la casa esta Mira, aquí hay una casa muy grande, hermanito Esta es para nosotros Vale Nos vamos a quedar con esta casa Y encima, para poder pasar hay que hacer una escalera Vale, bien Bueno, yo me voy ¡Uh, hermanito! Es súper amplia Aunque ya viven dos aldeanos, eh Pero estos dos aldeanos los sacamos de aquí Hermanito, sácalo ¡Fuera! 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 Vale, ya se van ellos solos Hermanito, se van ellos solos Vale, ¡fuera! ¡Fuera aquí! Vale, ya está, hermanito Ahora nos falta una cama O dos Dos camas O tres ¿Para qué? Piénsalo Si se nos rompe una, tenemos otra Interesante Pero es que ahora mismo estamos en escasez No podemos pedir tres Necesitaríamos una Para dormir yo ¿Y tú no eres duelo? ¡Ah, pero sí está frío, güey! Da igual Tú eres una vaca ¿Te acostumbras? Da igual Duero en madera Ah, bueno Pues ahí dormimos, hermanito Aunque todavía no es de noche, ¿eh? Podríamos ir a la casa del vecino, hermanito A robarle ¿Eh? Hermanito Y ya se ha quedado dormido Es que de verdad Que es como un perezoso Bueno, pues me tocará dormir un poquito Dorme un poquito Media horita Y ya lo levanto ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! Ya Hermanito, ¿qué es eso? ¿Quién nos está llamando? ¡Hermanito! ¡Hola, hola! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¡Hola, hermanito! ¡Hermanito, qué malo! ¡Hermanito! 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 ¡Hermanito, levanta! ¡Levanta! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Que lo estás llamando un perro! ¿Qué quieres? ¡Hola, hola! No, solamente estaba caminando Y de la nada encontré este poblado ¡Oye! ¡Hermanito! Y aparecieron unas ovejas Y una vaca ¡Hermanito no se parece al perrito nani! ¡No! ¡Es muy policía! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Es verdad! ¡Y habla igual! Oye, ¿tú por qué has salido a conocerse a un tal perrito nani? ¡Sí, soy yo! ¡Ah! ¡Qué le subo, hermanito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, qué tal! ¡Un abrazo! Mira, un abrazo ¡Uy, espérate! ¡Me he equivocado al baile! ¡Eh! ¡Un abrazo! ¡Hermanito! ¡Abrazo! ¡Eh! Bueno ¡Abrazo! ¡Abrazo! Oye, ¿tú qué haces aquí? Eh, pues vigilándole, güey ¿Vigilando? ¿Por qué? Para comérmelo, güey O sea, estar durmiendo Y después yo aprovecho y lo mato ¡Ah, bueno! Pues ya tiene al perro Con eso tienes comida suficiente ¡Ah, bueno! ¡Eh, güey, güey! ¡Hala, güey! ¡No! ¡No lo mates, pobrecito! Dígite que sí Que era de broma Era de broma ¡Mira! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, lo que dijo! ¡Oh! ¡Eh, perrito! ¡Perrito! ¿Por qué quieres morir? El perrito se levantó Y eligió violencia Sí, yo creo que ¡Es lo que le pelea! Yo creo que se cae ¡No, no, no! ¡No le mates! ¡Pobrecito! ¡Es un perrito! ¡Pobrecito, si me está insultando! ¡No, lo hace de broma! Es que le gusta mucho insultar ¡Uy! ¡Yo mato! ¡Cuánto riqueza! Esto por mí, por mí Me llevo el cofre todo Escapamos a Latinoamérica ¡Sí! Ah, bueno, yo ya Yo no necesito escapar Porque no estoy allí Pero, perrito Tú has escapado ya De Latinoamérica, ¿no? Sí, con todos los diamantes Que robé, sí, sí Claro Hermanito Es que somos muy inteligentes, ¿eh? ¿Cuántas personas Hemos sacado ya De Latinoamérica, hermanito? A una A una no No, a una no A dos No, a mal A tres Bueno, no me acuerdo Ya he perdido la cuenta Pero a bastante A más de cinco ¿A más de cinco? Sí, hermanito ¡Pues son muchos, hermanito! Claro que son muchos Pues, hermanito Una cosa Eh, oye, perrito ¿Y si vamos a la casa De los celotes ese Que me cae muy mal Y le robamos? Sí, sí Porque Eso sí Tenéis que tener Mucho cuidado Porque el ocelote Está enfermo de la cabeza Y le gusta mucho matar Así que tendríamos que ir Cuando esté durmiendo Así que vamos a Espiarle Como él ha hecho con nosotros ¿Qué os parece? Su casa es de fantama Su casa es de fantama Vale, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí Oye, hermanito Espérate Una cosa Eh, no se ha hecho de noche todavía Es al atardecer Pero bueno Nosotros esperamos Que se haya ido a dormir Exacto Sí Vale, hermanito Sigue tú el plan Vale A ver, a ver A ver El plan Eh, ¿cuál es el plan? El plan ¿Se te ha olvidado ya? ¿En serio? ¡Hermanito! ¡Ey, inútil! ¡No se ves para nada! ¡No se ves para nada! ¡Te voy a devolver el basurero De donde te recogí! No, hermanito ¿De qué casco me ha puesto la cabeza? Vale Ah, bueno Que la misión era robar al vecino ¿Vale? Ah, vale, perfecto Pero Ah, que está ahí Oye, pues tendremos que entrar con mucho cuidado, ¿eh? ¿Alguien tiene poción de invisibilidad? Yo no Eh, yo tampoco Pero ¿y si le damos una galleta? Eh, oye ¿Y si el perrito Nani le despista Y le dice de que ha visto Por ejemplo Le dice Oye, he visto a un ocelote De que decía De que estaba llorando Y de que era familiar De un ocelote que había perdido Y a lo mejor se piensa que es su padre O su madre Dale, dale ¿Y si le dice mejor que en plan Es un ocelote que quiere ser su novia? Uy Pues también Buena idea Oye, pues venga Díselo Que a lo mejor el ocelote está muy salido Y quiere novia Venga Dale, dale, dale Despíxtale Lleva, llévale lejos Lleva lejos, ¿eh? Es bonito Es nuestra misión Hermanito, hermanito Escóndete aquí Ocelote, hola Hermanito, escóndete aquí Hola Hola, güey Que la come, güey Te quiere que te coma, güey No, no, no Viste que una ocelota Bueno Dijo de ser tu novia ¿Ocelota? Sí, sí Y me dio esta girasol para vos Sí, sí Me dice que está por acá Vení, vení, vení Está por acá Ya voy, güey Seguíme, seguíme Espérame, güey Hoy se come Yo me quiero que hay un funcionario, güey Sus cofres se los guardan en el inventario Y cuando se hace de noche y se va a dormir Los coloca Pues vamos a robarlo, hermanito Vamos a robarlo Que está lleno de diamantes Madre mía, hermanito Con esto vamos a poder Comprar un montón de cosas Y comprarnos un Ferrari Con una patata ¿Has sentido una patata? No, hermanito Nos podemos comprar una casa muy grande Una patata muy barata También, güey Pero yo quiero patata Ah, bueno, pues hermanito Si quieres vamos al mercado del Pepe Y le pedimos patata ¡Sí! Vale, hermanito Vamos a robarle rápido Antes de que vengan Porque no creo que tarden mucho tiempo Porque es mentira Lo de la celota ¡No! Se va a enfadar ¡Es mentiroso, güey! ¡Hasta la niña! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Están aquí, güey? Eh, estábamos cuidando Exacto, para que no entran ladrones Eh, porque el perrito Nadie nos dijo De que te iba a llevar Hacia una novia Que, que... ¡Es la mentira, güey! ¿Por qué? ¡Es la mentira! ¡Ah, me pareció ver! ¡Es la mentira! ¡No, ocelote! Ocelote, yo la he visto Me dijo de que eras muy guapo Y de que quería ligar contigo Sí Sí, lo tenemos en nuestra casa Es que me pareció muy guapa Y... ¡Eh, vela! Ahí veo Veo como tres ocelote ahí Pues mira A lo mejor Una de esas de allí es Venga, busca, busca ¡Es bonito, es bonito! ¡Curre, vámonos, vámonos, hermanito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ha picao, ha picao! No me creo No me creo que haya funcionado Sí, sí, ha funcionado Mira que nuestro plan era malo, ¿eh? Pero ha funcionado Uy, mira que hay otro Oye, pues esta es hembra, ¿eh? A lo mejor Puede ser que se haya enamorado de Serpen Puede ser Aunque a lo mejor se ha enamorado de nosotros, ¿eh? Porque no para de seguirnos Hermanito Corre, vamos para la casa Oye, ¿tenemos cama? ¿Se nos ha olvidado robarle la cama? ¡Ay, Dios mío, hermanito! ¡Qué tontos somos! ¡Qué tontos somos! Oye, ¿y si se la robamos a uno de estos aldeanos? También sería una buena idea, ¿no? También, 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 también A ver Ah, bueno, que no hay cama, hermanito No hay cama No hay cama Pues nada, volvemos a la casa No, espérate, espérate Vamos a buscar Que quedan más poblados A ver, por aquí Oye, ¿por qué para subir por aquí hay que liar tanto? Vale, a ver ¡Hermanito! No hay cama Pero sí hay un aldeano Que creo que nos quiere tradear cosas A ver si nos da cama Oye, aldeano ¿Me das una cama? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡No me da cama! ¡No me da cama! ¡Muene! ¡Uy! Hola Hola Hola, ocelote Oye, güey Oye ¿Te has hecho una novia? ¿Tienes novia? No, güey Es la ocelote No, ocelota No, pero si no tenía pito ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¿Cómo va a ser eso? Es imposible Oye, ocelote ¿Te encuentras bien? ¡Pero si solo has dicho pito! ¿Qué pasa? No sé Es algo raro Pero el pito no se soplaba El pito de silbar, ¿no? Y hacía turu, turu, turu Hermenito Eso, eso Eso era el pito Claro Pues no sé, hermanito Qué raro No sé Bueno, pues nos vamos a dormir Y mañana por la mañana Nos vamos del vecindario Incluso si conseguimos dinamita Le podríamos romper la casa ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Qué dinamita! ¿Qué ha sido eso? ¡Hermanito! ¡Ha sido la bomba! ¡Ay, Dios! Hermenito ¿Mis pedos son tan fuertes? Hermanito Pero que no ha sido un pedo Hermanito Que creo que el vecino Está poniendo dinamita ¡Hermanito! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran! 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 ¡Que muere! Vale, 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 vale ¡Hermanito! 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 ¡No! ¡No! ¡Hermanito! ¡Corre! ¡Nos tenemos que ir! ¿Qué viene de la ciudad? ¿Por qué nos mata? ¿Qué le hemos hecho? Encima que le hemos conseguido a novia ¡Madre mía! ¡Qué mala reacción! ¡No! ¡No! ¡No, Celote! ¡No, Celote! ¡Ah! ¡Que tiene pito! ¡Ay! Pues lo tendría muy pequeño Yo no se lo vi ¡Corre! ¡Hermanito! ¡Corre! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Estoy saliendo! ¡Hermanito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Que me persigue! ¡Me persigue la Celote! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Hermanito! ¡Corre! 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 ¡Esquira derecha! ¡Esquira derecha! ¡Esquira derecha! ¡Derecha! 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 ¡Vámonos por el medio! ¡Vámonos por el medio! ¡No, no, no! ¡Derecha! ¡Vamos a su casa! ¡Vamos a su casa! ¡Vamos a su casa! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Corre! 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 No, 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 ven aquí wey No, ven aquí wey Corre, corre Corre, me voy Lo ha roto Ha roto la monju Madre mía Corre, vámonos, vámonos, parkour Parkour No, hermanito Vamos a construir una barca Vamos a construir una barquera, mamá Construila tú, corre Que me está persiguiendo Hermano, yo voy, yo voy Muere, muere Vale Oye, oye, que ha muerto el perrito, que ha muerto el perrito Corre Ha muerto tres y todas las ellas, eh Vale, vale, vale Hermano, has conseguido la madera La estoy consiguiendo, wey Corre, más rápido Voy, voy, voy lo más rápido que pueda, wey Más rápido Que la celda te nos persigue Muere Fuera Aguantad Muere tú, wey Hermano, yo tengo espada de Ender Hermano, aguantad, 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 wey Corre, hermanito Corre, hermanito Corre Por la barca Por la barca Corre Te metes prisa Que poco nervioso Hermano, no Que te mata No, que te mata, puto Construyela, corre Ya te salgo Más rápido, serás lento Madre mía Vale, corre Corre Ponla, ponla Ponla No pueden Ponla Hermano, corre Vámonos Vámonos Vámonos, hermanito Vamos a escapar de Latinoamérica Vámonos 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 Hermano, ¿sabes dónde está? No lo sé Pero vamos para allá Hermano, ¿y si vamos mejor a España? Está muy lejos O Andorra Andorra mejor Venga, hermanito Vámonos 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 Vámonos